Esta noche nos encontramos con Rey Muerte, hoy vimos que sales mal en esta lucha y pierdes en esta lucha Mira, ya son varias luchas con la máxima que me llegan con puros besos y besos y besos Ya estoy cansado y esto tarde o temprano va a tener un fin, ya sea en verdugomanía o sea en otra lucha Y ya tendremos fin a esta rivalidad entre yo y la máxima o con la tracalosa, cualquiera de los dos Como les he dicho varias veces, tenemos cabellera y tenemos campeonato para ofrecerles lo que ellos quieran Con tal de su cabellera o su máscara ¿Qué más estará un público como las paperas, tortilleras en esta arena verdugo nazi? Mira, yo como siempre lo he dicho, soy un rudo odiado y a la vez amado Porque las paperas y las verduleras, las tortilleras no dejan de apoyarme Y arriba las paperas Muchas gracias por tus palabras, Rey Muerte, estaremos atentos a lo que va a suceder este domingo en la verdugomanía Mira, este domingo estaremos en la verdugomanía y el jueves los invitamos a la función de mi amigo Power Boy Ya que salió lesionado, estaremos presentándonos en la Roberto Paz Tratando de apoyar a este compañero para dar un poco de nuestro apoyo para que él salga adelante Con todo, con Power Boy ¡Suscríbete al canal!